Hola, hola, chicas. Bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Target y les quiero compartir algunas liquidaciones que hay por aquí. Oh, my God, chicas. Excelentes, excelentes precios. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por agalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Entonces, chicas, hay que tener en cuenta que las liquidaciones sí puede que van a variar de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con mucho, mucho gusto y les deseo muchísima suerte para que ustedes encuentren los productos en su tienda. Entonces, no puede ser, chicas. Excelentes liquidaciones. Tenemos 50% de descuento en los juegos que son para las camas. Tenemos sábanas, tenemos edredones, tenemos muchas, muchas cosas en liquidación. Ojalá que ustedes se encuentren para que ustedes aprovechen en sus tiendas. Miren, miren nada más qué hermosura. Esta belleza que está, su precio regular es de 59 dólares. Ahorita está por tan solo 29 dolaritos con 50 centavos, chicas. Solamente 29 dólares con 50 centavos. Creo que es un excelente, excelente precio. De su precio regular de 60 dólares, que es carísimo. Ahorita estártela llevando por 29.50 es un excelente precio. Y miren qué hermosa está. Aquí ya la abrieron y miren cómo está por la parte de atrás. Está de muy buen, muy buena calidad. De verdad que sí. Miren, esta es la Twin. Esta cuesta 29.99. La que es la Full Queen también cuesta 29.99. Entonces hay que tener eso en cuenta. Miren, estas que son las Full Queen. Ah, son la misma. Pensé que era la King. Sí, son Full Queen. 29.50 igual que la Twin. Entonces ya que ustedes van a escoger la que ustedes necesiten, no puede ser. ¿Qué ofertones? Miren, tenemos como esta, que esta es la Twin. Miren qué hermosa se ve puesta. Se ven bien, bien bonitas. De su precio regular de 49 dólares, ahorita está por tan solo 24.50, chicas. Solamente 24.50. Y también va a ser en las diferentes sizes. Este es el Twin. Está como el Full Queen que cuesta 24.50 también. Y si ustedes... Ay, es la misma. Full Queen. 24.50 de 49 dólares. Entonces hay que pasar a checar sus tiendas, chicas. Qué belleza de liquidaciones. Son cosas hermosas, de verdad, que vale muchísimo la pena comprarlas, creo yo. Miren, está como esta. Esta, que su precio regular es de 49 dólares. Ahorita te la vas a llevar por tan solo 24.50. Esta, que esta es una Twin. Ay, no puede ser. Está hermosa. Está hermosa, hermosa. Es como en este color solamente. No hay, no hay este para la Full Queen. La que está es esta, pero este pues ya es un diseño diferente. Miren qué bonita. Pero espérenme, espérenme, espérenme. Porque es esta marcada y esta no. Entonces, vamos a ver cuál es esta. Esta. Dark Grey. Dice que es una Dark Grey. Entonces, ahí sí va a ser la cosa que no traigo mi otro celular para estar checando esta con la app. Pero ahorita la vamos a ir a checar a la máquina. A ver si es que esta sí está en liquidación. Porque. Sí, creo que va. Sí, miren. Va a ser esta. All the house. Sí, Full Queen. Dice que es la Blue. Sí, entonces sí es esa. También está en liquidación. Y esta está por. De 49 dólares. Está por tan solo 24.50. Es como esta. Está bien, bien bonita. Entonces, nos ahorramos la ida. A checar el producto. Porque sí está. Sí está en liquidación. Esta no va aquí. Es esa, miren. La Twin. De 49 dólares. Están por 24.50. Y lo bueno que saben que. Que estos productos que. Por ejemplo, los que dicen que están en liquidación. Los que son los Twin. Y los que son los Full Queen. Estos deberían de ser más caros. Pero están al mismo precio. Entonces, de 49. Están a 24.50. Cualquiera. El que ustedes quieran. Si quieran el Twin. O si quieren el Full Queen. Normalmente los. Las este. Los Sais. Que son los más grandes. Están más caros. Pero aquí van a estar. Al mismo precio. Y miren estas sábanas. Qué hermosas. Este es un set. De sábanas. Este que su precio regular. Es 20 dólares. Ahorita están por tan solo 10 dólares. Y el color. Chicas. Es un color tan hermoso. No puede ser. Me encantó el color. Tienen 50% de descuento. Entonces, recuerden que esto puede llegar hasta un 70% de descuento. Pero creo yo que ya un 50% es buen precio. Porque a veces vamos a correr con el riesgo de ya cuando haya 70% pues que ya no haya nada en tienda. Entonces, si ustedes quieren aprovechar ahorita. Es un buen ahorro también. Miren. También están como estas. Que estas. ¿Cuál es el precio aquí? 14. Esta dice que es twin. Esta dice que está de 20 a 10. 20 a 14. Lo más seguro que todavía no la marcan al 50. Esta supuestamente estaba al 30. Creo que ya bajaron al 50. Y no le han cambiado la etiqueta a esta. Entonces, hay que tener eso mucho en cuenta también. Son como estas. Si ustedes creen que puede ser que los 30% no estén marcados. Todavía también podemos ir a checar los precios a la máquina para asegurarnos si es que están más baratos. Y miren estos. ¿Cuáles son estos? No, estos no son. Estos no van aquí. Estas eran unas sábanas. Miren. Como estos que son los cojines. Miren qué hermosos, chicas. Qué hermosos. Son unos colores tan lindos. Que su precio regular es 20 dólares. Ahorita están por 10 dólares. Son como este que es un juego que es de 2. Están como estos. Miren qué bonitos. Los colores están bien, bien lindos. De 20 dólares está por 10 dólares también. Están bien, bien bonitos estos colores también. Miren qué hermosos. Están bien, bien bonitos. Me gustaron muchísimo. Pero miren. Estos de la parte de abajo también están bien bonitos los colores. Y eso su precio regular también es 20 dólares. Ahorita están por tan solo 10 dólares. Es como en ese color. Este color me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y estos están por 10 dólares también. Precio regular de 20. Como en este color. Aquí ya va a ser el color que a ustedes más les guste. Miren qué hermosos. Están bien, bien bonitos. Me encantaron. No puede ser. Me encantaron esos colores. También están como estas. Miren qué hermosas. Bien suaves. Precio regular de 20. Ahorita están por tan solo 10 dólares. Y está bien, bien suavecita. Está también como en ese color. De la parte de abajo. Ese diseño también de... Ahí eso solamente me marca el 30%. Pero como les digo. Para asegurar podemos ir a escanear los productos a la caja también para checar precios. Miren, para las sábanas estas están las fundas para las almohadas. Que también de 20 están por 10 dólares. De este lado hay mucha liquidación también, miren. De este lado. Ay, no puede ser. Ya me la pusieron esta aquí. Hace ratito no estaba. Miren, hay muchos productos aquí por 12.50 de 25 dólares. Es como esta. 50% de descuento. Está en ese diseño. Está como este que es... Así que no tiene dibujo. Y también está en el color amarillo. Miren. Alguien puso eso ahí. Miren, de 35 dólares está por 17.50. Tiene 50% de descuento. Ahí está. Y ese no es el color amarillo. Están bien, bien bonitos. Bien, bien bonitos, chicas. Hay muchas liquidaciones aquí. Muchas, miren. Estas sábanas de 9.50 están por 4.75. Solamente 4.75. Es un ofertón, un ofertón. Miren como estas. Estas de 9.50 están por 6.65. Tienen solamente 30. Pero los que están muy, muy bonitos también son estos. Miren, como estos. Estos edredones que de 45 dólares están por 22.50. Están bien bonitos también este color. Miren, qué bonito se ve. Full queen, full queen. Ese de 35 está por 17.50. Es como ese. Definitivamente ustedes tienen que pasar para la tienda, chicas. Tienen que pasar. Puede ser que en sus tiendas haya diferentes colores. No sé. Miren estas, qué bonitas. De las que traen el borreguito. No puede ser. Qué ofertón. De 45 está por 22.50. Qué ofertón. Miren este color, qué hermoso. Este color lila está bien, bien bonito. Este de 45 está por 22.50. Y el que es este, el color azul, es más barato. De 35 está por 17.50. El color blanco. O es que aquí ya depende el size. El full queen de 45 está a 22.50. Y el que es el twin de 35 está a 17.50. Hay en color gris. Y también hay en color negro. Definitivamente que no puede ser, chicas. Son excelentes liquidaciones. Ustedes pasen a checar su tienda para que aprovechen. Ojalá que encuentren. Y pues bueno, muchachos, no olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.